La Mujer Maravilla Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8, 28 Cuando duerme la mujer virtuosa de Proverbios 31, además de ser esposa, madre, comerciante y artesana, la Biblia dice que se levanta muy de madrugada y prepara el desayuno para su familia y su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Proverbios 31, 15, 18 Proverbios 31 es una representación alegórica, pero cuando la leemos de forma literal, en lugar de llenarnos de sabiduría, nos llenamos de culpa. Proverbios 31 no ordena que seamos la Mujer Maravilla. En su libro Cautivante, Stacy y John Eldredge comentan Todas vivimos bajo la sombra de ese ícono, la mujer de Proverbios 31, cuya vida está tan ocupada que me pregunto, ¿cuándo tiene tiempo para las amistades, para salir, a caminar o leer buenos libros? ¿Su lámpara no se apaga de noche? Cuando tiene relaciones sexuales, de alguna manera, ella ha santificado la vergüenza con la cual viven la mayoría de las mujeres. ¿Se supone que la sensación de que eres un fracaso como mujer es ser piadosa? Sin lugar a dudas, la Biblia enseña la importancia de ser industriosas, pero la idea de que nuestro valor depende de cuántas cosas podemos tildar de la lista de quehaceres, viene el enemigo. Cuando él logra convencernos de esto, vivimos exhaustas y llenas de culpa. Como Jesús dijo, la verdad nos hace libre, tu productividad no determina tu valor, por supuesto, haz una lista de quehaceres, por supuesto, haz lo mejor que puedas. Dice John Piper en una entrevista, Después camina en la paz y libertad de que si tu plan se estrella contra las rocas de la realidad, Dios no te estará midiendo por lo que hayas logrado hacer, sino por tu confianza en su bondad, sabiduría y soberanía para usar este nuevo desastre de ineficiencia para su gloria y para bien de todos los involucrados. Pocas veces Dios nos conduce por el sendero más corto. Aunque nuestra sociedad consumista está obsesionada con la eficiencia y la rapidez, Dios está interesado en santificarnos. Un buen día es aquel en el que confiamos que Dios puede usar todo lo que nos sucede para su gloria y para nuestro crecimiento. Que nuestra oración sea, Señor, quiero descansar en la certeza de que mi valor viene de ti. Y cuando mis planes se desbaraten, ayúdame a confiar en que tu plan sigue en marcha. Amén.